Este centro de rehabilitación, de acuerdo a la información que tenemos en nuestros registros, estuvo funcionando desde el año 2007. Eso quería aclarar justamente en razón de que han salido en muchos medios de comunicación indicando que había sido cerrado con anterioridad al año 2007. Pero estaba, de acuerdo a esos registros, funcionando desde el año 2007, de manera extraoficial. En ningún momento ellos han perdido una licencia de funcionamiento, lo que quiere decir que se hizo la fiscalización correspondiente por medio de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y llegamos a notificarles una resolución mediante la cual se corresponde la clausura de ese centro porque no había solicitado su licencia de funcionamiento. Es la única clausura que existe porque no se puede sancionar dos veces a una misma institución. La fecha que tenemos aquí es el 7 de enero del año 2008. Aquí está la resolución en original, que es la resolución 1396. Primero quiero establecerles que para tener esa licencia de funcionamiento, un centro de rehabilitación, necesariamente como requisito indispensable es que tengan la resolución correspondiente del Ministerio de Salud. Les he traído aquí la ley 29.765, mediante la cual es la ley que regula el establecimiento de ejercicio de los centros de detención para dependientes que operan bajo la modalidad de comodidades terapéuticas, en las cuales explica que es el Ministerio de Salud quien tiene que tener el registro de la comodidad terapéutica, quienes emiten la resolución correspondiente y quienes, dice aquí literalmente, quienes se encargan de la supervisión está a cargo de la autoridad de salud competente. Teniendo la resolución del Ministerio de Salud, es que recién pueden acudir a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho para poder pedir, en este caso, una licencia de funcionamiento. Si ellos no vienen con la resolución correspondiente, no podríamos iniciar una licencia de funcionamiento. Nosotros nos encargamos de la fiscalización correspondiente por no cumplir con los trámites adecuados de acuerdo a la licencia de funcionamiento, de acuerdo a la ley marco. Si no cumplen, nosotros no le podemos otorgar la licencia correspondiente. Y si hay lugares clandestinos, somos nosotros los primeros fiscalizadores. No tenemos ningún temor en ese distrito de encerrar ningún centro de rehabilitación. Entonces, ¿no aceptan la responsabilidad? Tenemos aquí, les he traído un ejemplo de quién es la autoridad correspondiente, que es el Ministerio de Salud. De dar la resolución correspondiente y ellos se encargan de encargarse de la supervisión. Aquí está el modelo mediante el cual es el Ministerio de Salud quien da el permiso correspondiente a los centros de rehabilitación. No es la municipalidad la encargada de dar la licencia. Si ellos dan este permiso, si ellos supervisan, si ellos dan este oficio mediante el cual registran comunicación por inicio de actividad, es aquí donde pueden hacer recién una licencia de funcionamiento correspondiente. Enfáticamente les digo que la responsabilidad es del Ministerio de Salud. Lo dice la ley, es establecido en sus artículos. Es más, existe la ley en la cual ha sido dada el 23 de julio del año 2011 y en la cual se establece que tenía que tener un reglamento y hasta el día de hoy no tiene un reglamento. Solamente establece la ley respectiva. Gracias.